¡Eres el ballet LPG! ¡Eres el ballet toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Que yo quiero endorear! ¡Eres el ballet toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Que yo quiero endorear! ¡Eres el ballet toro! ¡Como una vaca! ¡Como un chivito! ¡Que yo quiero endorear! ¡Eres el ballet jumping! ¡Como un chivito! ¡Que yo quiero endorear! ¡LPEG! ¡Órale! Mira qué bonito, qué bonito, terminaron con el corazoncito así, ¡ay qué chulada! ¡Qué bonito señores! El teléfono para que ustedes puedan contratar a LPG es... ¡83-56-350 y la página de Facebook va a LPG! ¡No puje! Te queremos dar un regalo de parte de todas nosotras. ¡Órale! ¡Ay mi vida linda, mira! Tenemos otro para Raúl, el producto. Para Raúl. Raúl, vaga por tu regalo, por si no se lo va a llevar el papirri. Así es que mira, muchas gracias Luis, muchísimas gracias, gracias que me dan el corazón de LPG, muchísimas gracias. Mayito, y para decirles que próximamente, si Dios quiere, el 28 de febrero vamos a estar en Sendero, Reynosa. Atentos a toda la raza de allá, vamos a ir con el show del ballet LPG y Karina Cruz, una servidora. ¡Eso me encanta! Le doy la atención, Reynosa, que van a estar ahí preciosas niñas. Gracias por ese corazón, preciosas. Muchísimas gracias, niñas preciosas.